Con tan solo 15 años empezó a beber alcohol Divertido era el trago hasta que perdió el control Ya no es el fin de semana, ya no es algún cumpleaños Para sentir estar vivo necesita estar borracho ¡Qué guay era el instituto! Todos ríen divertidos, ¡qué guay ser el más borracho! Dentro del grupo de amigos, pero ya no mola tanto Si con los esjalofríos te ahogas en tu propio llanto Y vomitas deprimido Un día se fue para el bosque pa' escapar de este monazo Y de la adicción enorme a pegarse un lingotazo Y allí vio una seta enorme, se la comió con los gnomos Dejó atrás el alcoholismo porque daba muy mal rollo Con la tribu de los duendes canta libre y grita fuerte Maldito el alcohol sea y viva el hongo florecente Con tan solo 15 años poseído por las setas Todo el tiempo divagando adquirió unas anfetas Compran un laboratorio, una mezcla sin igual Espita en supositoria y palmas de medemea Vato puesto al instituto, la mandíbula torcida Su mamá lleva un disgusto al ver cómo va su vida Y es que ya no mola nada cuando se te va la flapa Y tus neuronas conviertas en pelotitas de caca Y un día se fue pa'l bosque pa' escapar de este morazo De la química de bote pa' enchufarse un buen rato Y allí vio una rana enorme, no era rana Que era un sapo, agarró su panza enorme Y chupó su espalda un rato Con la tribu de los duendes canta libre y grita fuerte Fuera la química droga Viva el sapo florecente Con tan solo 15 años poseído por los sapos Se metió a mirar el móvil Le flipaba contemplarlo Y acaricia la pantalla y mira sus lucecitas Mira cosas, se hace pajas, mata al rato y se excita Tiene un mono que lo flipas Y se pone en plan villano Si no tiene batería Asesina a algún humano Y es que ya no mola nada Si tu vida es la pantalla Es vivir cerca de un culo Que continuamente caga Un día se fue pa'l bosque Pa' escapar de este bonazo De la cárcel de internet Sin poder vivir un rato Y allí vio una seta enorme Que estaba cerca de un sapo Pero no los ingiere Porque merece un descanso Con la tribu de los duendes Canta libre, grita fuerte Que mueran las adicciones Viva tranquila la gente Con tan solo 15 años Con tan solo 15 años Con tan solo 15 años Con tan solo 15 años